¡La patria! ¡Buenos días! ¡Salud a la patria! Yo era tirador de primera línea en Infante de Marina. Tuve el honor de ir a recuperar nuestras Islas Malvinas. Y nosotros no solamente íbamos a cambiar el destino del país, sino del mundo entero. A todos nos tomó por sorpresa porque había rumores cuando ya nos habíamos alistado y preparado. Aparte del entrenamiento que habíamos tenido en todo ese último tiempo, era muy exigente. Y se corrían rumores, pero bueno, no había ningún indicio de que nosotros íbamos a partir hacia las Islas. En realidad yo en un principio no iba a ir, por eso estas son las medallas de identificación de cadáveres que les puse yo. Están hechas a escrita máquina porque nosotros llegamos a último momento como refuerzo al Batallón 2 de Infantería Marina. Y nuestra misión era llegar a la Casa del Gobernador desde, digamos, de la parte este del Atlántico hacia la Casa del Gobernador. En ese momento la sensación que uno tiene es no poder despedirse de los seres queridos. Pero sí, el orgullo de ser Infantería Marina y que la historia me ponía. Y esto que tengo acá en la mesa es la carta original que le escribo a mi madre en el momento del desembarco, porque yo era tirador de primera línea y obviamente el hecho de ser tirado de primera línea, vos vas buscando al enemigo a cuerpo descubierto, digamos. Le digo, hoy me siento bien, nos dijeron que mañana desembarcamos y nos desean suerte. El 2 de abril del 82 será inolvidable. Ese día cambiará la historia del país, las Islas Malvinas son nuestras. Queridos padres, si muero, sobre todo vos, mamá y hermanos, no piense, mejor dicho, no se sientan mal. Muero en la gloria defendiendo lo que juré defender, que Dios sobreviva para poder verlos y contarles. Pero es muy difícil. Estén bien. Mi único deseo es que vivan siempre unidos y orgullosos de saber que el gordito no murió, sino que se quedó para siempre en nuestras Islas Malvinas. Los amo a todos. Escribo a mi madre y le digo, recordad que soy infante, infante. Mi casa es la patria, mi vida es la bandera. Pensad que si muero, lo hago feliz de saber que cumplí con la patria hasta las últimas consecuencias. Lo recuerdo permanentemente, me quedan pocas horas, solo Dios sabe si mañana voy a seguir con ustedes. No puedo seguir, que Dios lo ilumine a todos. Con mucho amor y ponía la dirección donde yo vivía para que fuera entregada la carta en el caso de caer en combate. Las nuevas generaciones y las redes sociales y hoy se transmite todo eso al hecho de que Malvinas esté de nuevo en el plano nacional, pero con otro formato, el formato del pueblo, el formato del yo quiero saber, el pueblo quiere saber de qué se trata, quiere saber qué pasó en Malvinas, quiénes fueron Poltronier, quiénes fueron los grandes héroes de la Fuerza Aérea Argentina, quiénes fueron Cisneros, quiénes fueron Zeynendín, quiénes fueron Giacchino, ¿cierto? Y sin mentiras. Siempre decimos que el único que puede decirnos hoy qué hicimos nosotros en Malvinas y quiénes fuimos son nuestros enemigos. Entonces, cuando vemos los libros de Hatching, de No Pikni, Las dos caras de la moneda, y hablan del valor del soldado combatiente de Malvinas, y bueno, no dejan margen a duda. Ellos vinieron a hacer un Pikni y se encontraron con que si no hubieran sido por los entuertos internacionales, y hablo de Ronald Rivas, Margaret Thatcher, Juan Pablo II y los chilenos, hoy las Malvinas sin duda tendrían que tener la bandera argentina. Gracias por ver el video.